Hola mis amigas, voy a hablar de la Bella Show, esta canción dedicada a toda Asturias España. Para Laura Martínez, con mucho cariño. Ahora para atrás. Vamos a ver, para atrás. Bien. ¡Ey! Otro brazo. ¡Cállate, hacia afuera! ¡Cállate! ¡Avance! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Bien! ¡Bolería, bolería! ¡Pan dentro del alma mía! ¡Es la sangre de la tierra y te nací! ¡Bolería, Julian! ¡Te quiero cada día! ¡Recibo el abonado desde que te vi! ¡Wow! No vivirás que el culo, tu cuerpo encadenado, ha chistado de pasión Al final, si tu amor yo no soy nada, soy un marco a la deriva, quiero un pura de amor Y de tu bella tu aliento quiero respirar, esa magia que hay en tu vida Se le duele tus sueños todo y mucho más, voy a ser tu pelo y te enfezco Bulería, bulería, tan dentro del alma mía, esa sangre de la tierra en que nací Bulería, bulería, más te quiero cada día, de ti no era borrado desde que debí Bulería, bulería, tan dentro del alma mía, esa sangre de la tierra en que nací Bulería, bulería, más te quiero cada día, de ti no era borrado desde que debí ¡Los, tres! ¡Esta es la pataña, hojas, chistos! ¡Woo! ¡A mí no me hagas que el de mi amor! ¡Se le duele tu amor, yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero Acércate muy lento, déjate sentir, encenderé este fuego que hay dentro de mí Ay, 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 no me hagas que el de mi amor, sin tus fuerzas soy un buen decorador Ay, 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 no me hagas que el de mi amor, a tu lado no hay pesares, no hay dolor Ay, 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 ríjate sentir, encenderé el amor, no hay que ser tan hermosa Ay, ay, hay que ser tan hermoso todo lo quiero Ay, sé, tan luna, ya le luna sin anuano Que la idea yo tengo titao, en la piel de la ropa no hay bloquita, ya no quiero dormir solita ¡Vamos! ¡Vamos!